En el sol menor, con la uva cuatro voces, también tenemos, como sabía antes, dos pizas muy contrastantes. El tipo de figuras que hay en el estudio, creo que recuerda a mí, son los corales más expresivos, más meditativos, y de hecho, creo que a medida que transcurre la piza, podemos imaginar que hay una melodía de coral muy maravillosa más útil en algún momento. Requiere, como sabéis, cierta la sutileza y cómo hacer esos trinos tan largos, se focalizan con una nota pedal que poco a poco se lleva haciendo el balsolista, pero que difícilmente podrá entrar de forma muy directa. Tiene que ir con los hacer una especie de mesa de noche que se podría llamar en la época, una cierta inflexión gradual con la velocidad y la velocidad del trino. Y la fuga, en un aspecto muy severo, sobre todo con ese contorno de séptima disminuida, que asociamos a musical como a un coro de desigualdad de Heimler, incluso más a ver el San Enrique de Mozart o por Bavier, y eso podría generarle cierta pesadeza a la piza, pero después, las figuras que siguen... Creo que pretende darle un poco más de agilidad, por lo tanto, intento pronunciar un poco contundente esa entrada a la séptima, y aligerar un poco más al resto de águilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!